Gracias por ver el video. 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 Continuamos con los temas terminando el día viernes, el próximo viernes terminamos y comenzamos nuevamente la ronda de temas. Ya vamos justo en la mitad y hoy día corresponde el tema usuarios vulnerables correspondiente obviamente al libro del nuevo conductor. Hola Miriam, creo que ya te había saludado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y a quién más ahí? A Héctor también. Hola, hola Héctor. Ya. Perfecto, estimado. Veamos de qué se trata este tema. Usuarios vulnerables. Claro, cuando dice vulnerables, quiere decir que hay usuarios en la vía que están más expuestos que otros a siniestros, a accidentes. Por su condición, ¿cierto? Seguramente estos usuarios al tener un siniestro, tener un accidente, pueden resultar con mayores consecuencias. ¿Ya? Y es más fácil también que lleguen a tener un accidente. Por diversos motivos que vamos a ir viendo acá en este tema. ¿Ok? ¿Cómo tenemos dividido el tema? De esta manera como ustedes lo pueden ver ahora. Me siguen comentando acá en la ventana del chat. Hola, también me saluda por ahí. ¿Quién? Teresita. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Teresa Noemi. Muy bien, Teresa. Gracias, gracias. Desde la opción anfitrión y panelistas. Nadie la puede ver. Solamente yo puedo ver a Teresa Noemi. El resto no puede ver. Ya. ¿Qué más dice acá? Ah, la Valentina. Sergio está comentando a la Valentina ahí. Ya. Ya, justamente. El plan por este momento no está en los días sábados y domingos, por lo menos en vivo, no. Pero sí hay muchas clases grabadas que pueden ir viendo sábados y domingos. ¿Ya? Sí, en este momento no hay clases los fines de semana. Bueno, por lo menos yo nunca he hecho clases los fines de semana. Ya. Entonces, había otro profe que las hacía, pero en este momento no se están haciendo los fines de semana. Aprovechen de estudiar. Aprovechen de hacer test los fines de semana, pues. Para eso estar. Igual ahí aprovechen su tiempo libre. ¿Ok? Sí, tal cual Sergio. Muchas gracias, Sergio, ahí, por también aclararle a Valentina. Bien. Veamos entonces. Tenemos el tema dividido de usuarios vulnerables. Que lo tenemos dividido en peatones, niños, ciclistas, motociclistas y vehículos de tracción animal. ¿Ya? Como dice en primera instancia peatones, podemos decir que todos somos usuarios vulnerables en la vida. Todos. Todos. ¿Cierto? Porque todos somos peatones en algún momento. ¿Ya? No porque yo conduzca, no porque yo tenga una licencia, no voy a ser usuario vulnerable. Por supuesto que soy, porque ando a pie también muchas veces en la vida pública. ¿De acuerdo? Entonces, como ya dijimos, vulnerable significa en este caso que estamos más expuestos a un siniestro y de sufrirlo. Podemos resultar más dañados que un peatón. Obviamente resulta más dañado que una persona que viaja dentro de un vehículo. El ir dentro de un vehículo de alguna manera nos mantiene más protegidos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, comencemos hablando primero de la parte estadística. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Los estudios dicen que el 15% de los siniestros corresponden a atropellos. Los atropellos, por si acaso, porque si no lo sabían, es la causa o es el tipo de accidente más frecuente que existen y el que más mortalidades genera. El atropello, entonces, es el tipo de siniestro que está dejando más personas fallecidas, lamentablemente. El atropello. ¿Ya? Siendo el 40% el total de los fallecidos. ¿Ya? Hay un 15% de atropellos. De ese 15%, ¿cierto? Si vamos al total de fallecidos en siniestros de tránsito, el 40% del total de los fallecidos corresponde a atropellos. O sea, es el tipo de accidente que más fallecidos deja. Uno generalmente puede echar la culpa o puede responsabilizar a los conductores de los atropellos. Por supuesto que sí. Hay muchos conductores imprudentes que circulan en exceso de velocidad, que no respetan los pasos peatonales, que en las zonas de peatones, cierto, de pronto van distraídos. Hoy en día se da mucho el tema de la distracción del conductor, principalmente por el celular, el teléfono celular. Ha llevado a que muchos conductores quiten su atención de la vía, que es lo que debería hacer, por observar, por mirar, por ir, cierto, manipulando el aparato celular. ¿Ya? Y eso también ha terminado en diferentes tipos de accidentes, entre ellos en atropellos también. ¿Ya? Pero hay otra causa también bastante frecuente, que es la que provocan los mismos peatones. Hay muchos peatones igual que son imprudentes y terminan lamentablemente siendo atropellados. ¿Ya? La mayor, las situaciones más frecuentes de por qué los peatones terminan siendo atropellados es porque descienden a la calzada sorpresivamente, de manera imprudente. Aparecen detrás de un obstáculo. Caminan por la calzada también. En vez de ir por la acera, van por la calzada. ¿Ya? Y la otra es cruzar la calzada de manera indebida, cruzar la calzada donde no hay pasos pernuales, donde no hay pasarelas, no esperar el cambio de los semáforos. ¿Ya? Todo eso conlleva que haya más atropellos a peatones. Entonces también, como tenemos conductores imprudentes, también tenemos peatones imprudentes. El problema de los peatones es que ellos mismos terminan, cierto, lamentablemente siniestrándose o perdiendo la vida, en el peor de los casos. Entonces también tenemos el problema que mucho peatón es imprudente y termina generando un siniestro donde él mismo termina siendo la víctima. ¿Ya? Eso pasa mucho entonces. Sigamos. Ahí se me quedó pegado acá. Un segundito. Ahí sí. Ya. De entre los peatones, podemos decir que hay unos que son más vulnerables que otros también. Sí, por supuesto. Ya dije que todos los peatones somos de una u otra manera vulnerables. A ver, un segundito, que se me quiero pegar la diapositiva realmente. Dame un segundo, por favor. Es la ventana del chat que me está jugando una mala pasada acá. Ya, ahí sí. Bueno, para que vean que estamos en vivo, ¿ah? Estas cosas solo pasan en vivo. ¿Ya? Si estuviéramos, si fuera grabado, no estaría pasando estos problemas. Pero estamos en vivo acá. Hoy día 10 de mayo, por si acaso. Día de las madres, ¿cierto? Así que saluda a todas las mamitas ahí que nos están viendo, que están participando en nuestra clase en vivo. Muchas de ellas con la idea de sacar licencia igual para obviamente tener una mejor forma de transportarse, trasladarse a sus niños, a sus bebés, a sus hijos, ya sean pequeños o grandes, etc. Ya, entonces, estamos en vivo, como decían. Y estamos hablando de los usuarios vulnerables, los peatones, primero que nada. Y estamos diciendo que dentro de los peatones hay algunos peatones que son más vulnerables que otros. Por supuesto que sí. Por ejemplo, los ancianos. Los ancianos son peatones más vulnerables que los demás porque tienen las condiciones ya deterioradas. La vista, el oído, muchas veces no escuchan bien. Los vehículos que se acercan. No ven bien a qué distancia puede venir un vehículo. Se desorientan a veces. A veces una calle para ellos es demasiado ancha para cruzarla, como dice ahí, ¿cierto? Pueden tardar cuatro segundos más que una persona joven en cruzar una calle, una calzada de 16 metros. Ya, dificultad para calcular a qué distancia viene un vehículo, etc. ¿Ok? También, aparte de los ancianos, tenemos las personas de movilidad reducida. Pueden ser personas más jóvenes igual, que tienen algún tipo de discapacidad, ¿cierto? O alguna condición especial que hace que su movilidad no sea tan rápido como una persona, ¿cierto? Que no tiene ninguna condición especial. Entonces, también tenemos eso. Y, por último, los niños. Los niños también, como peatones, son muy vulnerables. Ya, entonces hay que, como conductor, extremar las precauciones cuando nos acerquemos a lugares donde uno sabe que pueden encontrar ancianitos. O personas con movilidad reducida, como los centros de salud, los CEFAM. Es obvio que en sus lugares de pronto llega gente con algunos problemas de movilidad, llega gente anciana. Ya, muchas mamás van con sus niños también a los CEFAM. Van al hospital muchas veces. Entonces, son lugares donde hay que bajar la velocidad. El conductor debe extremar las precauciones. Ir más atento. ¿Ok? Los asilos de ancianos igual. La cercanía de los asilos también. Ellos salen a pasear muchas veces, los abuelitos. Así es que también ser bastante cuidadosos. En los parques igual. Donde hay ancianos que salen. Y también niños que van a jugar. Plazas y parques de nuestro país. También como conductor, en las inmediaciones de estos lugares. Aunque de pronto no esté la señal de velocidad máxima o velocidad reducida. O precaución. No puede que esa señal no esté. Usted se da cuenta que hay lugares, ¿cierto? Donde hay grupos de ancianos, de niños jugando. Con tiempo baja la velocidad. ¿Cierto? Porque después lamentar. Después ya no se puede volver el tiempo atrás. Después solamente queda lamentar. Ya. Después usted se va a arrepentir. Pero va a ser tarde. Ok. Entonces, esas consideraciones a tener en cuenta. Aparte que todos vamos a llegar. O bueno, los que alcancen a llegar. Los que alcancemos a llegar alguna vez. A esta edad, ¿cierto? Que las condiciones lamentablemente empiezan a fallarnos. Lamentablemente. En cuanto a los niños. Que también son muy vulnerables. Tener en cuenta que ellos, al contrario que los ancianitos. Son demasiado reactivos. Pueden ser demasiado impulsivos en sus reacciones. Ya. Y generalmente lo que hacen es correr. Lo principalmente que hace un niño. Sobre todo en edades, ¿cierto? De los nueve. De los ocho, nueve, diez, once, doce años. Ya los pequeñines son demasiado activos. Ya. Y corren mucho. Todas sus acciones se limitan al juego. Y a correr. Generalmente ellos corren porque están jugando. O porque tienen miedo también. Cuando se asustan de algo. Ellos reaccionan al miedo como corriendo. Ya. Si se les escapa un juguete. Si se les escapa una pelota. Ellos no miden el riesgo. Porque no tienen una conciencia todavía desarrollada del riesgo. Entonces ellos simplemente corren detrás del juguete. O corren detrás de la pelota. A pescarla. Alcanzarla. Hay un dicho que es muy cierto. Que detrás de una pelota siempre viene un niño. Es verdad. Detrás de una pelota siempre viene un niño detrás de un juguete. Así que estar muy atento. Ya. Como son más pequeños también de menor estatura. Son más difíciles de ver. Pueden estar escondidos entre vehículos. O salir de entre vehículos. O detrás de un contenedor. Qué sé yo. Puede salir entonces un niño que no lo habíamos visto en primera instancia. Entonces por eso. Cuando hay vehículos estacionados. Muchos vehículos estacionados. Igual tener cuidado. En la cercanía de los colegios. Los jardines infantiles. En la cercanía de los colegios. La velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. Esa es la máxima. No quiere decir que usted tenga que andar a 30. No. A menos puede ir también. Por supuesto. Hay veces que en la cercanía de colegios hay muy poco espacio. Sobre todo en horas de salida y entrada escolares. Hay mucho furgón escolar. Vehículos particulares. Niños caminando. Niños cruzándose. Etcétera. Y hay que ir pero muy lento. O sea 30 todavía es mucho a veces. Ahí está usar la razón y la prudencia igual. En cuanto a la velocidad. De acuerdo a lo que estamos viendo. Ya. Entonces extremar las precauciones. El hecho que de pronto veamos niños en la acera. O sobre un área verde. Jugando. Qué sé yo. No quiere decir que van a estar siempre ahí. En algún momento uno de esos niños puede salir corriendo. Puede salir traviesamente jugando. Corriendo la calzada. Sin darse cuenta. Sin medir el red. Entonces somos los adultos. En este caso los conductores. Los encargados de tomar las precauciones con los niños. Ya. Se dice también. Que los niños. No tienen bien desarrollada la vista. Sino que hasta los 15 años. Ya. Esto no quiere decir que. No tiene que ver con que sean cortos de vista. No. Esto habla de la focalización que ellos hacen con la vista. Es diferente a la de un adulto. Porque un niño generalmente se queda centrado en una sola cosa. Es lo que más le llama la atención. Ellos ciertamente se quedan pegados en algo. Porque claro. Algo le llama mucho la atención. En cambio. Una persona adulta. Generalmente con la vista. Cierto. Hace una observación general. De todo el entorno. Más rápida que un niño. Un niño se queda pegado en algo. Después desviene la vista a otro lado. Por ejemplo. En el examen. En el examen aparece. Una pregunta. Con imagen. Donde sale un carrito de helados. Un heladero obviamente. Un auto estacionado. Y un niño. Ya están en sus tres obstáculos. Ya. ¿A cuál dice peligro? Usted debe estar más atento. Al vendedor de helados. Al vehículo estacionado. Que se puede poner en marcha. O al niño que puede salir corriendo. El niño seguramente no lo ha visto a usted. Aunque esté tan cerca. Usted se está acercando con el auto. Pero él no lo ha visto. Porque él tiene. La vista pegada en el heladero. En los helados. Lo que más le interesa. Lo que más llama la atención. Entonces. Así son los niños. En determinadas edades. Por lo menos. Ellos se concentran. En lo que más le interesa. En lo que más le llama la atención. ¿Ya? Por eso se dice. Que no tienen bien desarrollada la vista. Que no observan todo el entorno. Como lo haría un adulto. Entonces. También considerar eso. Tener cuidado con esa parte. Bien. Ahora. Los niños también son vulnerables. Al ser trasladados. Como pasajeros. Son muy vulnerables. Porque el cuerpo de ellos. Más pequeñito. No puede ser contenido. Con el cinturón de seguridad. Es por eso que deben usar. El sistema de retención infantil. De lo cual. Ya vamos a hablar en detalle. ¿Ya? Entonces. Los niños. Tanto como. Peatones. En la vía pública. Muy vulnerables. Y. Al ser trasladados. Como pasajeros. Igual. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces. Todos los peatones. De alguna u otra manera. Estamos vulnerables. En la vía. Entender que. Un encuentro. Un impacto. De un vehículo. Contra un peatón. El peatón. Tiene todas las de perder. El cuerpo humano. Es débil. ¿Cierto? Y. Chocar contra un vehículo. Que es una masa de fierro. En el fondo. El peatón. No sale muy bien parado. A eso le sumamos velocidad. A mayor velocidad. Mayor es la fuerza de impacto. Mayor es el daño para el peatón. ¿Ya? Por ejemplo. A 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Si una persona es atropellada. Tiene solamente el 50% de posibilidades de sobrevivir a ese impacto. Ahora. Si subimos 10 kilómetros. Solamente. De 50 subimos a 60. Solo un día aumentamos. Y las personas atropelladas a esa velocidad. A 60 horas. La fuerza de impacto es mucho más. Y el peatón solamente tiene un 10% de posibilidades de sobrevivir. Si fue atropellado. El cuerpo humano es muy frágil. ¿Se dan cuenta? Entonces. Ya 60 o más kilómetros por hora. Es una pregunta de examen igual. 60 o más kilómetros por hora de velocidad. A la que haya sido atropellado un peatón. Las consecuencias más probables para ese peatón son la muerte. La muerte. Porque la fuerza de impacto obviamente es muy fuerte. ¿Ok? Ya. Aprovechando esta imagen acá. Un consejo que siempre doy. Voy a rayar un poquito acá. Un consejo que siempre doy para ustedes futuros conductores. Es el siguiente con respecto a los peatones. Si bien es cierto, la ley dice que el peatón tiene la preferencia del momento que pone un pie en la calzada. Ahí estoy dibujando un peatón, ¿cierto? Que se va acercando ahí a la calzada. Y ha puesto ya un pie sobre la calzada o sobre el paso peatonal que está en la calzada. Ya. La norma del reglamento dice que ahí estamos obligados los conductores a darle el paso del momento que pone un pie en la calzada. ¿Ok? Ya. ¿Quiénes quiero decir yo ahora? Yo les quiero decir que en términos prácticos. En términos legales eso está bien. En términos teóricos está bien. Corresponde. Pero en términos prácticos hay que ir mucho antes que eso. Cuando ustedes estén conduciendo un vehículo, en la práctica, en la realidad, no van a esperar a que el peatón ponga el pie en la calzada para recién bajar la velocidad. No. Ustedes van a ir preparados mucho antes. Ustedes, en cuanto vean el paso peatonal, aunque no vean ningún peatón, borremos este peatón ahora. Ya no hay ningún peatón ahora. Lo eliminamos. Ya. O sea, lo borramos. No lo eliminamos. Ya. Lo borramos entonces. No hay peatón. Pero usted vio el paso peatón. Vio la cebrita. Usted baja la velocidad. Ya. Si ve, quizá el peatón ni siquiera está cerca. A lo mejor sí hay peatones, pero están lejos. Supongamos que hay un peatón por acá. Lejos. ¿Cierto? No sabemos qué va a hacer. A lo mejor va a ir a cruzar directamente el paso peatonal. ¿Cierto? Directamente así. O a lo mejor, ¿cierto? Va a seguir caminando por ese lado. O quizás va a querer ir. O sea, están todas estas posibilidades. Están todas esas posibilidades. Por el otro lado. Después viene otro peatón. Por la otra. Por el otro lado de la calle. ¿Cierto? Otro peatón. Que igual tampoco sabemos lo que vamos a hacer. Lo que va a hacer. Puede, ¿cierto? Ir hacia su derecha. Puede seguir derecho. Están todas esas posibilidades. Entonces, usted en cuanto vea el paso peatonal. Haya o no haya peatón. Usted ya disminuye un poco la velocidad. Si vea el peatón en cercas. Aproximándose. Baja más la velocidad. Y va preparado para pararse. Para detenerse. Eso se llama anticipar. Anticipar la situación. Si cuando usted con su auto va llegando al paso peatonal. Usted con su autito ahí. Va llegando al paso peatonal. Y no hay ningún peatón que quiera pasar. Genial. Usted conté. Usted no tiene por qué parar. Pero usted llegó preparado. Que es lo importante. Por si acaso. Siempre. Eso se llama prevención también. Prevenir. Anticipar. Prevenir la situación. ¿Ya? Nunca esperen a que. Ah, no. Si hay un peatón. Y que esté a punto. Que ya ponga el pie en la calzada. Y recién voy a bajar la velocidad. Eso es tarde. No va a alcanzar a reaccionar. Repito. En cuanto vea un paso peatonal. Baje la velocidad. Si ve peatón en cerca. Con mayor razón. Baje más la velocidad. Y vaya preparado a detenerse. ¿Ok? Eso entonces es el mensaje. Que les quería dar. Anticipar. Bien. Sigamos hablando. De los niños. Como usuarios vulnerables. Pero esta vez. Hablemos de los niños. Siendo transportados. Los niños. Cuando viajan en vehículos. También son muy vulnerables. Porque. No pueden ir con un cinturón de seguridad. Igual que un adulto. Obvio. Les queda grande. No deberían ir en brazos de un adulto. Porque hay un impacto. En un siniestro fuerte. El adulto. No es capaz de contener al bebé. O al niño que lleve en su brazo. ¿Ya? Deberían ir. En un sistema de retención infantil. El que más la acomode. Según su talla y peso. Muy bien. Con respecto a esto. Y dado que. Hubieron. Han habido. Hartos fallecimientos. Se puede decir. De niños que son transportados. ¿Ya? Por ejemplo. El 2015. Antes que salga esta ley. Que voy a hablar. Teníamos 37 niños al año. Fallecidos. Una vez que salió la ley. Esto fue bajar. 21. 17. Fallecidos al año. 15 fallecidos al año. Hasta el 2018. Esta ley. Fue bastante buena. El 2019 en adelante. De nuevo. Algo pasó el 2019. Que todo Chile cambió. Se hubieron menos fiscalizaciones. Pero. Nuevamente. Empezaba a subir la cantidad de niños. Fallecidos al ser transportados. Muchas veces quizás los mismos. Encargados. No se preocuparon. Los conductores. O los padres que iban con ellos. No se preocuparon de que el niño vaya bien instalado en su silla. Etcétera. Pero aumentó. La cantidad de niños fallecidos. Al ser transportados. ¿Ya? Entonces. Bueno. ¿Qué fue lo que estableció la ley? El año. 2016. Y 2017. ¿Ya? La primera norma. Que estableció la ley. El 2016. Indica que. Ya no pueden viajar. En el asiento delantero. Niños menores. De 12 años. ¿Ok? Para que viajen de acompañante. En el asiento delantero. Tienen que tener 12 años cumplidos. De lo contrario. De venir atrás. No se olviden. 12 años cumplidos. Para que un menor. Puede viajar en el asiento delantero. Al año siguiente. Se hizo una nueva modificación a la ley. El año 2017. ¿Cierto? Voy a marcar acá. ¿Ya? El año 2017 entonces. Que decía que. Ahora el uso de. Silla de seguridad. O silla para niños. O sistema de retención infantil. ¿Ya? Se alarga hasta los 8 años. Antes hasta los 4 años. Ahora queda hasta los 8. Actualmente es así. Todo niño que aún no cumple 9 años. Debe ir a un sistema de retención infantil. El que más la acomode. De acuerdo a su talla. Peso. Con textura física. ¿Ya? Que más la acomode. ¿Ok? ¿Cuándo un menor puede dejar de usar el sistema de retención infantil? Cuando cumple 9 años. Y cuando su medida. Su talla. Su altura. Es de 1,35 o más. Como dice ahí. 1,35 o más. Y su peso es de. 33 kilos o más. Como dice ahí. ¿Ya? A partir de ese momento. El menor que tiene 9 años. Y mide aquello que está ahí. Y pesa aquello. Ya podría viajar. En asiento trasero. Pero con el puro cinturón de asilo. Igual que un adulto. Porque ya tiene contextura. Talle y peso. ¿Cierto? Que no le hacen necesario. El sistema de retención infantil. ¿Ya? No se olviden. A partir de esa edad. Y. Con textura física. ¿Ok? Ya. Tengo un video. Que en seguida se los voy a colocar. Con respecto a los tipos de sillas. ¿Ya? Y cómo deben usarse. Pero. Hablemos primero un poquito más de todo esto. Con respecto al sistema de retención infantil. Hoy en día. Ya sabemos que es obligatorio. Si el menor tiene. 8 años. Hacia abajo. De 8 años hacia abajo. O sea. Desde recién nacido. Hasta los 8 años. Obligatorio. El uso del sistema de retención infantil. ¿Ok? No cumplir con esta norma. Es una falta gravísima. Una falta gravísima. Que son las peores. La falta gravísima. Incluye multas. Y suspensión de licencia. De 5 a 45 días. En este caso. ¿Ok? ¿Qué es el responsable? Que se cumpla con esta norma. Que los niños deban viajar con silla. El conductor. La persona que va conduciendo el vehículo. Es el responsable. De que si lleva niños. Estos niños vayan con un sistema de retención infantil. ¿Ya? Y obviamente el cinturón de seguridad para todos sus ocupantes. Esto es en vehículos particulares. Estimados alumnos. En vehículos particulares. Es el conductor. Que todos sus ocupantes viajen seguro. Si es un niño. Sistema de retención infantil. ¿Ok? Ya. ¿Qué otra cosita más tenemos? Veamos. La certificación. Todas estas sillas vienen certificadas. Vienen con una homologación que se llama. Que es una etiqueta amarilla. Con letras negras. ¿Ya? Eso hay que verlo antes de comprar. Pero la responsabilidad de que se venda la silla certificada. Es del fabricante. Del importador. O del vendedor también en este caso. Que las vende. ¿Ya? Porque si pillan. Por ahí cierto. En algún local comercial. Que están vendiendo sillas. Que no cumplen con la acreditación. ¿Cierto? El que se va con multa. Y es el dueño del local. El que comercializa. ¿Ya? O el que importa. ¿Cierto? Ese tipo de elementos. ¿Ok? Ya por acá me preguntan algo. Y es la Candy. Que dice. Profe. Si el copiloto va sin cinturón de seguridad. Buena pregunta. ¿La infracción es para el conductor? Exactamente. En vehículos particulares para el conductor. La Candy preguntó eso. Si su acompañante o copiloto va sin cinturón. ¿A quién infracción? A quién va manejando. Acá está. Que el conductor es responsable. Se lo vuelvo a subrayar de nuevo. El conductor es responsable. Tanto el uso de sillas de menores. También. Como. El uso del cinturón de seguridad. En caso que lleve a adultos. Ahí está. Por eso que también en el examen práctico de manejo. Se le dice a los alumnos siempre. Que no se olviden. El día de su examen de manejo. ¿Cierto? Que le pidan al examinador que se suba. Que se coloque el cinturón de seguridad. Solicítenle. Ustedes van a dar su examen práctico. Todos ustedes van a ir a la práctica. En algún momento. El día que ustedes se acomoden. Que arranquen. Ya estén listos para salir. Te arranquen el motor. Ya acomodan sus espejos. Son cientos. Se pusieron su cinturón de seguridad. Y le solicitan también. Al examinador que se ponga el cinturón. Eso igual lo evalúan. ¿Por qué? Porque es responsable del conductor. En vehículos particulares. No así en el transporte público. En el transporte público. Cualquiera que sea. Cada usuario. Es responsable de usar. Un usuario de cinturón de seguridad. Eso cambia entonces. ¿Ya? Bien. Bien. Sigamos con los temas de la silla de seguridad. Con la información del sistema de retención infantil. ¿Ya? Cuando usted va a comprar un sistema de retención infantil. ¿En qué debe fijarse? Para poder adquirir este sistema para su hijo. O para el menor que usted traslade. En la contextura física del menor. Si le va a servir o no. O sea, el peso, la altura y la edad también del niño. Las características del vehículo donde va a ser instalado. Si el sistema que usted está comprando. Se puede entrar en su vehículo. ¿Qué tipo de enganche tiene? ¿Qué tipo de anclaje tiene? ¿Ya? También tiene que fijarse las características de los pasajeros que va a transportar. ¿Cuántas sillas puede instalar? Si también transporta más pasajeros adultos, niños, qué sé yo. ¿Ya? ¿Y de qué forma se instala la silla? Si el sistema de anclaje es con el mismo cinturón. Si el sistema ISOFIX o LACH. También que tenga normas reconocidas. O sea, que tenga la etiqueta, la famosa certificación. ¿Ok? Con respecto a la instalación. Siempre es bueno al vendedor. Al quien se los venda. ¿Cierto? Preguntarle todos los detalles de la silla. Leer el manual de instrucciones. Por último, googlearlo. Hoy día está google para todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted tiene que saber instalar muy bien al menor que lleva. Esto es muy importante. Esto no es algo a la rabia que usted lo va a hacer. Porque esto está apurado. Qué sé yo. Y el menor que como que ha instalado no importa. Lo importante es que vaya en su silla. No. No es así. Lo importante es que la silla vaya bien anclada. Bien instalada. Y el menor que va en la silla también vaya bien instalado. ¿Ya? Porque es la vida de un inocente. Y usted como adulto es el responsable. ¿Ya? ¿Qué me dice por ahí? ¿Qué me dice? Después. De que el niño cumple los nueve. Peso y estatura. Hay unos tipos de cojines. ¿Es necesario usarlo? Tipo cojines. Si es que el niño todavía no alcanza la altura necesaria. No se llaman cojines. Se llaman alzadores. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? Si el niño, ¿cierto? Todavía. A ver. Hay menores que son ya más o menos grandes. Están en la intermedia. ¿Cierto? Ya la silla no les queda bien. Pero aún no alcanzan. Tampoco el cinturón. Entonces. Tienen que levantarle más la altura. Y para eso está el alzador. ¿Ya? Veamos eso enseguida. Aquí lo tenemos. Ahí está justamente ese tipo cojín. ¿Y qué tú hablabas, Coque? Nombre correcto sería alzador. Sí. Es correcto. Si es que el niño lo requiere. Si no. Si ya cumplió los nueve años. ¿Cierto? Y queda súper bien instalado. El cinturón va de hombro a cadera. La banda inferior queda sobre las caderas. Los pies tocan el suelo. No necesita nada. Ya puede ir como un adulto con el cinturón de seguridad. Pero si no queda bien. Es muy probable que necesita alzador. Acá tenemos cierto las sillas las más comunes desde cuando es recién nacido. Conocida como silla nido, silla huevito. Esta generalmente sirve para el año de edad. O hasta los 15 meses. Soporta hasta 10 kilos de peso aproximadamente. Esa silla entonces para el recién nacido hasta más o menos el año de edad. Es una silla bien especial porque va con cierta inclinación. Recuerden que los bebés no pueden ir. Son chiquititos. No pueden ir con las espaldas rectas como un adulto cuando nos sentamos. Ellos deben ir, ciertos, levemente inclinados. La misma silla le da la inclinación requerida por el bebé. La mayoría de estas sillas también se pueden instalar mirando hacia atrás. Eso es muy importante. Mirando hacia atrás. Es una recomendación. Es muy recomendable que los bebés cuando son muy pequeñitos. Y hasta los 4 años. Ojalá que vayan mirando hacia atrás. Cuidado que no todas las sillas se instalan mirando hacia atrás. O sea, la silla tiene que tener esas características. Para que usted la pueda usar mirando hacia atrás. Enseguida también voy a explicar por qué. Después tiene una silla convertible. Que esa puede cambiar de posición. Claro, primero va mirando hacia atrás. Después se instala cierto hacia adelante. Y se puede alargar incluso. Igual que la otra silla, la combinada. Que igual se puede alargar. Y se puede convertir en alzador. La butaca es la otra. ¿De acuerdo? Pero miren. Mejor para ver y entender todo esto. Vamos a ver un video. Porque de pronto las imágenes del video. Dicen más que las explicaciones. Así que le tengo un video preparado para ver los tipos de sí y su integración. Es cortito. Es súper cortito. Y ahí dice cómo debo llevar a mi hijo. ¿Cierto? Por favor, me dicen si lo están viendo. Voy a que le ponga play. Lo ven ahí en su pantalla. Vamos a compartir el sonido también. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Atentos, atentas entonces. Porque le vamos a poner play. Y el video es cortito, pero es muy bueno. Ahí va. Atentos, atentas. Ahí va. Los primeros años de vida debemos ir en una silla mirando hacia atrás. Es la posición más segura para transportarnos. Porque nos protege mejor en un impacto. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia atrás. Manténme en una silla mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Eso al menos hasta cumplir dos años. Pero idealmente más. La silla convertible por lo general tiene un límite de altura y peso mayor para la posición mirando hacia atrás. En ella puedo viajar por más tiempo en esta posición. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia adelante. La silla convertible me lleva los primeros años mirando hacia atrás. Y después se cambia de posición mirando hacia adelante. La silla combinada se instala únicamente mirando hacia adelante. Primero se utiliza como silla que me asegura con arnés. Y a medida que voy creciendo se transforma en butaca. Cuando el asiento con arnés interno me quedé chico, pero siendo aún demasiado pequeño para usar el cinturón de seguridad del auto, me debes cambiar a una butaca o a un alzador. La butaca me eleva hasta alcanzar la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto. El respaldo con protección lateral me protege contra impactos laterales. El alzador funciona igual que la butaca. Me eleva para poder usar el cinturón del auto de manera correcta. Pero como no tiene respaldo, no protege mi cabeza en impactos laterales. Miren, aquí lo que preguntaba recién Coque, preguntaba, ya cuando un niño, o sea, me preguntaba si es bueno que usa el alzador, va a depender del tamaño, altura del niño. Ya cumplió nueve años, pero algunos todavía necesitan el alzador, sí. Algunos todavía necesitan el alzador, como otros no. Por ejemplo, este de menor, no necesita el alzador. Y acá te dice ya cuando él puede viajar como un adulto, usando el cinturón de seguridad como un adulto. Lo explica bastante bien. Atentos. Debemos usar el cinturón de seguridad cuando apoyemos toda nuestra espalda en el respaldo y apoyemos los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad de nuestro hombro y pecho. La banda inferior debe pasar sobre mis caderas y nunca debe quedar en el abdomen. Mi seguridad es tu responsabilidad. Haz el clic. Su seguridad es nuestra responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Ya. Y ahí le explico súper bien cuándo ya puede dejar de usar el sistema de retención infantil porque el cinturón de seguridad le queda bien. Ya es prácticamente como un adulto. ¿Ok? Bien. Como veis, el video cortito, pero bastante esclarecedor. Deja ahí bastantes detalles, ¿cierto? Para tenerlo claro. Ahora tengo otro videito. Importante igual. ¿Por qué los menores, cuando son más pequeñitos, cuando son recién nacidos, sobre todo, lo mejor sería que vayan mirándose atrás? ¿Por qué se recomienda eso? Hasta los cuatro años, por lo menos, ¿se recomienda eso? Lo vamos a ver en otro video enseguida, ¿de acuerdo? Yo les digo que eso es muy importante. Cuidado, sí, que el tipo de silla se instale mirándose atrás. Siempre procure instalar bien la silla. Siempre procure aprender cómo se instalan porque todas tienen diferentes sistemas. ¿Ya? Entonces, conozca bien la silla, cómo se instala y cómo debe ir el menor. Llevar ciertos niños en una silla, en un auto, no es algo que tomemos a la ligera. Es algo que debemos prestarle mucha atención cómo lo acomodamos, cómo lo instalamos. ¿De acuerdo? Ya. Veamos entonces lo que le acabo de decir. Me da un segundito porque esto sí tengo que buscarlo. Me da un segundito porque esto sí tengo que buscarlo. Cada año ocurren muchos accidentes a velocidades... Por favor, me dicen si ven la pantalla en negro en este momento y le voy a dar play. Le voy a dar play en este momento y me dicen si se ve... Cada año ocurren muchos accidentes a velocidades de más de 50 kilómetros por hora. Los niños tienen mayor riesgo y por ello la correcta posición de los dispositivos de retención es muy importante. Por favor, díganme si se escucha. Lo voy a volver atrás. Lo voy a volver atrás, el video. Ya, atento entonces. No se ve, me dice Mariana. No se ve el video. Ah, ya, no se ve el video. Eso quería saber. No se ve el video. Ya, perfecto. Un segundo, por favor. Un segundo. Me decían que sí y yo pensaba que el video se veía. Ya, ahora sí lo voy a compartir, así que atentos. Ya, ahora sí se debería ver, así que atentos, atentas. Ahí va. Ah, voy a compartir sonido, perdón. Vamos a compartir el sonido. Este video es bastante bueno. Entonces, ¿qué trata? Este video trata de por qué es importante que los menores, los bebés y los niños, antes de los cuatro años o hasta los cuatro años, puedan ser instalados mirándose atrás, viajen mirándose atrás en una silla de seguridad. Atento, ahí va. Play. Cada año ocurren muchos accidentes a velocidades de más de 50 kilómetros por hora. Los niños tienen mayor riesgo y por ello la correcta posición de los dispositivos de retención es muy importante. Vamos a ver qué pasa si tu hijo viaja en el sentido de la marcha en una colisión frontal. Si tu hijo está sentado en el sentido de la marcha en una colisión frontal, se ejercen fuerzas enormes en la zona de los hombros y el cuello, así como en la cabeza del niño. Ello puede conllevar la muerte o daños permanentes tales como la parálisis. Si tu hijo va sentado en contra del sentido de la marcha en caso de colisión, las fuerzas se repartirán sobre más zonas del cuerpo y habrá menos presión sobre el cuello, la cabeza y los órganos internos. Si tu hijo viaja en contra del sentido de la marcha en vez de en el sentido de la marcha, se reduce en más de un 90% el riesgo de sufrir daños graves o morir. Los niños, por lo tanto, deberían viajar en contra del sentido de la marcha todo el tiempo posible o hasta los cuatro años de edad. Ya, lo veo en completo, se pudo ver. Espero que les haya gustado. Ahí sí lo pueden ver completo, ¿me avisan? ¿Sí? Ya, perfecto. Clarísimo, ¿cierto? Clarísimo porque es tan importante que los menores viajen mirando hacia atrás cuando son muy chiquitos. Perfecto. Volvemos a la presentación entonces, estimados. Ya, volvemos a la presentación. Dejamos los videos, eran cortitos en todo caso, pero la idea es que ustedes queden clarísimos con por qué es importante que los niños viajen mirando hacia atrás y los tipos de sillas que hay. ¿Ok? Muy bien, dejamos el tema de los menores y seguimos con usuarios vulnerables porque nos quedan todavía un par de cositas que hablar y que ver acá. ¿Ya? Vehículos ahora, usuarios vulnerables en cierto tipo de vehículos, como las bicicletas. ¿Son usuarios vulnerables? Por supuesto que sí. Los ciclistas están más vulnerables que otros, podemos decir, vehículos en la vía, que otro tipo de vehículos. Por supuesto, porque el ciclista, ¿cierto?, va en un vehículo de atracción humana donde gran parte de su cuerpo va expuesto. ¿Ya? Gran parte de su cuerpo va al aire, va expuesto. Entonces, en un impacto, en un encuentro, en un choque con otro vehículo motorizado, el ciclista tiene todas las de perder. Son bastante vulnerables, entonces, ellos también en la vía. Se recomienda, entonces, tener cuidado, nosotros como automovilistas, ustedes como futuros automovilistas, al acercarnos a lugares donde es probable la presencia de ciclistas. Tener cuidado porque ellos a veces no señalizan. Tener cuidado porque a veces son difíciles de ver. Mantener buena distancia con ellos de seguridad, distancia de seguimiento, o cuando los vayas a adelantar, dejar una buena separación lateral. ¿Ya? Se recomienda dejar una separación lateral aproximadamente de 1,5 metros, o sea, metro y medio como mínimo, como mínimo. Sobre todo si hay viento fuerte, como dice ahí, porque el ciclista puede tambalear, puede caer, puede perder el equilibrio. Entonces, siempre deja una buena separación con ellos. ¿Ya? Tener cuidado antes de los cruces, sobre todo, muchas veces ellos nos señalizan. ¿Ya? Ten cuidado entonces a adelantarlos con una buena separación. Y ten cuidado también cuando está oscuro, o sea, de noche, porque hay ciclistas que a veces no se pueden ver bien. ¿Ok? El uso del casco en ellos también es importante. Todos ellos deben usar los cascos hoy en día. Porque está demostrado que reduce hasta en tres veces el riesgo de sufrir lesiones mortales, como dice ahí. ¿Ya? Eso con los ciclistas. Con respecto a los motociclistas ahora. Muy parecido al tema del ciclista. También están muy vulnerables. También su cuerpo va expuesto porque va en una motocicleta donde su cuerpo va a interperie. Entonces, en caso de siniestro, pueden resultar gravemente dañados. Más aún, tomando en cuenta que la motocicleta es un vehículo motorizado, le permite a ellos mismos desarrollar más velocidad y muchas veces son ellos mismos los imprudentes. Que terminan generando un siniestro donde, con su imprudencia, terminan siendo víctimas del siniestro, lamentablemente. Los motociclistas, al tener vehículos más versátiles, aprovechan eso, ¿cierto? Y se meten a veces en lugares más pequeños, son más difíciles de ver también, son vehículos más pequeños, son muy rápidos a veces, tú lo ves por el espejo. Parece que viene lejos. De pronto vuelves a mirar y ya lo tienes casi al lado. Entonces, el motociclista hay que tener bastante cuidado con ellos. Son demasiado, como digo, versátiles. También cometen imprudencia a sus conductores. Se meten en lugares que tú a veces no esperas, te adelantas por la derecha incluso a veces, entre tu vehículo y la cuneta. Por ahí a veces, a mí me ha pasado muchas veces eso. Entonces, estar atento con ellos siempre, ¿ya? Principalmente en los cruces, donde hay más siniestro con los motociclistas, en los cruces e intersecciones. Porque es más difícil de ver, ahí dice. Son las colisiones más comunes, ¿ya? Y también pasa mucho que en las zonas rurales, por lo menos, los motociclistas tienen mucho accidente con las curvas. En las curvas. ¿Por qué? Porque entran a mucha velocidad. Ahí hay imprudencia de ello. No calculan bien el radio de la curva, entran a mucha velocidad y terminan perdiendo el control de su motocicleta. Es normal que un motociclista de pronto caiga en una curva. Se da muy seguido a veces eso, porque pierde el control al entrar a demasiada velocidad. Cuando hay viento fuerte, igual que el ciclista, esto les puede afectar y ellos pueden perder también el equilibrio, pueden tambalear. Se recomienda que usted, si los va a sobrepasar, también deje una buena separación de seguridad con ellos, ¿ya? Eso con los motociclistas. Si se encontrara con algún motociclista herido y usted le va a prestar ayuda, que sería lo más consciente, ¿cierto? Que está en la ayuda. Jamás le quita el casco en primera instancia. No les quita el casco motociclista. Esto solo pueden hacer los paramédicos o el equipo médico que llegue a la emergencia. Pero usted se va a prestar ayuda, ¿cierto? Esto no le quita el casco, no lo olvide, ¿ok? Por último, para ir ya finalizando, vehículo de tracción animal. Cada vez se ven menos. Hay bastantes pocos hoy en día, no como antiguamente eran más usados. Ya se veía más en las calles, las vías. Hoy día ya casi no se ven, pero igual hay que tener cuidado porque también tienen derecho a usar la vía. vehículo de tracción animal, podemos llamarle a un carretoncito tirado por un caballo, a un jinete de caballo también, o tirado por bueyes también, ¿sí? En zonas rurales no podemos ver todavía. Hay que ser respetuoso de ello y hay que tomar precauciones. Principalmente mantener distancia. No acercarse mucho a ello, ¿ya? Jamás de los jamás es tocarle la bocina. Porque el animal muchas veces se puede espantar, se puede asustar, no entiende de bocina, obvio. Lo mismo si ve animales sueltos, tampoco se toca la bocina. Lo primero que vemos, ¿qué hacemos? Como conductores de un vehículo motorizado. Cuando vemos un vehículo de tracción animal, obviamente que va a ir más lento que nosotros, así que nosotros bajamos la velocidad. Vemos si podemos adelantarlo o no. Si lo vamos a adelantar, se hace a velocidad reducida. Usted no lo adelanta rápidamente. Adelante la velocidad reducida y deje una muy buena distancia lateral también. No toque la bocina ni haga señales luminosas. Como dice ahí, ¿ya? Una vez me tocó ver a una persona que con su auto se le ocurrió la mala idea, podemos decir, de saludar con la bocina. La bocina ya sabemos que no es para saludar, ¿cierto? La bocina no es para saludar, es solamente para prevenir un peligro. Se le ocurrió la mala idea de saludar a unos jinetes que iban a caballo por la orilla del camino, ¿cierto? Los jinetes de caballo eran como tres, parece, ¿ya? Y este señor tocó la bocina para saludarlo. Ah, quiso ser amable seguramente. ¿Y qué pasó? Que se asustó uno de los animalitos, ¿cierto? Y se atravesó ahí en la calzada y al jinetes le costó controlarlo. Bastante peligroso, ¿ya? Entonces ahí usted destina que la bocina, ¿cierto? Puede asustar a los animales. ¿Ya? Tener cuidado con eso entonces. Bajar la velocidad a tiempo también. ¿No? Eso es muy importante. Muy bien, estimados. Y con esto hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. Usuarios vulnerables. Nos queda, como siempre, realizar un examen que es guardadito por acá. Preparado para que lo realicemos en conjunto. Un pequeño examen de diez preguntas sobre el tema que hemos visto. El tema de usuarios vulnerables. Bien, veamos. Vamos con la primera pregunta de inmediato. Y ustedes van respondiendo en la ventana de chat. Dice así. Ser un buen conductor exige estar permanentemente atento al tránsito. Y ser considerado con los demás. Para usted, ¿qué significa esto? A. Ser un buen conductor y solamente estar preocupado de su vehículo. B. Que debe anticiparse las situaciones riesgosas y que debe contar siempre con los errores de los... Con que los demás pueden cometer errores. Eso quiere decir, ¿cierto? Y C. Que debe exigir que se respeten sus preferencias. ¿Qué significa para usted ser un buen conductor? A, B o C. A. Anticipar situaciones. Adelante hablé cuando hablaba de los peatones. ¿Se acuerda? Anticipar las situaciones riesgosas. Antes de que ocurran bajar la velocidad. ¿Ya? Y contar con que los demás también puede ser que no hayan visto. Puede ser que el otro cometa un error también. Contar con los errores de los demás. B, la correcta. Pregunta número 2. Dice así. Las siguientes siglas. Isofic y Lash corresponden a qué? A. Sistemas de cinturones de seguridad. B. Sistemas de anclaje para sistemas de retención infantil. O C. Sistemas de frenado. Opción B. Estos son los sistemas de anclaje que tienen las sillas de los niños. Los sistemas de retención infantil. ¿Ok? Ahí está. B la correcta. Pregunta 3. Usted va conduciendo por un camino de doble tránsito. Cuando se encuentra con personas que van a caballo delante suyo. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? Nada que ver con la imagen. Sí, porque la imagen nos muestra unos caballos sueltos. ¿Ya? Ya, pero veamos. ¿Qué haría usted? A. Sializar hacia la izquierda. B. Prepararse para reducir la velocidad. C. Hacerar alrededor de ellos. Y D. Desplazarse hacia el centro de la calzada. La verdad es que debemos. Prepararnos a bajar la velocidad. ¿Ya? Empezar ya a bajar la velocidad. En cuanto los ven. ¿Ok? Para ir con anticipación, ¿cierto? A una velocidad segura. B la correcta. Vamos a la pregunta 4 que dice. ¿Usted nunca debería intentar adelantar a un ciclista? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? A. Recién pasé a una intersección. B. Justo antes de doblar a la derecha. C. En un camino de tierra. D. Justo antes de doblar a la izquierda. O sea. Usted pretende, ¿cierto? Hacer la maniobra de doblar a la izquierda o a la derecha. Y justo se le ocurre adelantar. ¿Cuándo nunca debería adelantar a un ciclista? Hay pocas respuestas. Pero yo les digo que justo cuando usted quiere virar a la derecha. Claro. ¿Cómo usted va a llegar y hay un ciclista, lo va a adelantar y va a virar a la derecha? Delante de él. O sea, sería como atravesar su vehículo delante de él. Alternativa B la correcta. Muy bien. Pregunta 5. ¿Cómo debería usted adelantar a personas que van a caballo? ¿Ya? Dice. Pasando cerca de ellos y adelantándolo lo antes posible. B. Tocando la bocina solo una vez como señal de advertencia. C. Conduciendo lentamente y bajando, dejando, perdón, dejando bastante espacio lateral. Y D. La velocidad no es importante, pero sí el dejar suficiente espacio atrás. Si es importante que usted baje la velocidad. Alternativa C la correcta. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos con la pregunta 6. Usted se aproxima a un colegio. Los niños están saliendo de clases. ¿Con qué debería contar? ¿Con qué debería tener en cuenta usted en ese momento? A. Con que los niños crucen por el paso peatonal que está en la calzada. B. Porque los niños pueden jugar traviesamente y bajar a la calzada. C. Con nada en particular. Porque los niños saben que no deben bajar a la calzada en forma de su apreciación. ¿Qué debe tener bien en cuenta usted? Que aunque los niños no estén en la calzada, de un momento a otro pueden bajar a esta. Entonces usted debe ir a velocidad reducida. Con mucha precaución. Ve la correcta. Pregunta 7 dice. Los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa de tránsito en el mundo. ¿Falso o verdadero esta aseveración que vemos acá? Esto es verdadero. Este tipo de vehículos que vemos acá o de persona o de usuario, mejor dicho, usuario, son vulnerables y representan casi la mitad de las víctimas mortales en el mundo. Ciclistas, peatones, conductores de vehículos de dos ruedas como motocicletas. Ya, pregunta 8. ¿Se pueden entrar tres sillas de seguridad para niños en la parte trasera del vehículo? ¿Pueden ir tres sillas o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Hay vehículos, dependiendo del vehículo, sí. Pero hay vehículos que sí tienen esa capacidad. Otros no. Hay vehículos que solo tienen para dos atrás. ¿Ya? Pero dependiendo del vehículo, sí se puede. ¿Verdadero? Muy bien. Pregunta 9. ¿Se presumirá culpabilidad del peatón que cruza la calzada en? En una esquina con semáforo de paso peatones en verde. B, en lugar prohibido. Y C, en paso para peatón. ¿En qué lugar se presumirá responsabilidad del peatón? Si cruza el lugar prohibido, obviamente. Responsabilidad de él, el atropello o el siniestro que resulte. Última pregunta, queridos alumnos. Dice, el niño, o un niño, perdón. Un niño debe usar alzador ¿cuándo? ¿Cuándo se le puede colocar el alzador a un niño? A, cuando tiene entre uno a tres años. B, cuando el niño no alcanza la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto. C, cuando su peso es inferior a veintinueve kilos. ¿Cuándo usaría el alzador? Yo se la dije en antiguo, le expliqué. Cuando, por su contextura física, ¿cierto? Aún no le quede bien el cinturón de seguridad. Entonces, hay que poner al alzador para que quede un poquito más alto. Y puede ir más seguro. Alternativa vera correcta. Veamos cómo nos fue. Veamos cómo nos fue. Y veo que todas están en verde. Todas están correctas las respuestas. Y hemos llegado al punto culmine, entonces, de la clase del día de hoy. Muy bien, estimados. Desde ya les doy las gracias por participar. Por estar acá presente en nuestra clase. Espero que les haya gustado. Y también espero que tengan un buen fin de semana. Porque hoy es viernes y el cuerpo no sabe. Ya, de aquí nos veremos hasta el día lunes, si Dios quiere. Así es que, gracias a ustedes. Gracias por estar acá presente, Salvador. ¿Qué más veo ahí? Ay, no alcanzo a leer todos nombres. Norma parece que dice. Sarita, Natalia, Cristina, Judith, Natacha. Feliz fin de semana. Igual que lo pases bien. Sergio, que lo pases muy bien. Paola, nos vemos el lunes. Dice la Paola. Miriam, también. Hasta el lunes, dice Sergio. Nos vemos el lunes. Muy bien. Ya, Natacha, que estés muy bien. Nos vemos el día lunes igual. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de estudiar. Practiquen los test que puedan practicar. Siempre es muy bueno. Ya, que estén muy bien. No se olviden tampoco de recomendar a Practiquetez. Si les gustan estas clases, recomienda a Practiquetez. Cerramos sesión. Hasta el lunes. Nos vemos. Chau, chau. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!